Capitán Melvin Alvaro, claro que sí, el número 40 que saldrá a su don Buscando ser uno de los primeros equipos Salud 15.51 ¡Vamos a los 5.51! ¡Segurrrrr! ¡Garajo! ¡Segurr! ¡Fredy Albert de Alain! ¡Farro! ¡La primera! ¡Farro! ¡Farro! ¡Ménso espacio tiene! ¡Y terminan buscando a este pelotazo! ¡Farro! ¡La pelota al centro! ¡Farro! ¡Farro! ¡El pelota al centro! ¡Farro! ¡A la una olencia captiva! ¡El centro! ¡La pelota! ¡Inzorre con el primer gol! ¡Bien! ¡Qué club deatanlo! ¡Bien! La pelota que se va a dar es un pausazo La pelota que se va a dar es un pausazo La pelota que se va a dar es un pausazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!